Bienvenidos a nuestros sábados futboleros y en la comarca lagunera los guerreros de Santos reciben la visita de los gallos blancos de Querétaro Aficionados que viven en la intensidad del fútbol ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que amigos, el equipo de Santos se enfrenta al Querétaro Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like si ustedes creen que el equipo de Santos Laguna vencerá al Querétaro Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido en vivo suscríbanse a nuestro canal y es que como sabemos, este partido entre Santos y Querétaro únicamente se verá por televisión de paga y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos y es que amigos, en esta ocasión, el equipo de Santos se enfrenta al Querétaro Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este dominguito y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local el equipo de Santos Los laguneros, como recordaremos, vienen de visitar al equipo de Monterrey Así es amigos, Santos Laguna llega bastante bien y es que amigos, la jornada pasada los dirigidos por Fentanes Orozco vienen de vencer a domicilio al superlíder al Monterrey Así es amigos, y es que gracias a los goles de Preciado y de Bruneta Santos Laguna logró vencer 2 a 1 a los rayados del Monterrey y bueno, por otra parte amigos, tenemos al equipo de Querétaro Los gallos vienen de jugar ante Tigres la jornada pasada Cracks, cabe destacar que Gallos ya no juega nada ya que amigos, están castigados y no pueden jugar ni siquiera el repechaje En la tabla general, encontramos al equipo de Santos en la posición número 10 con 19 puntos mientras que los gallos blancos del Querétaro se encuentran en la posición 13 con apenas 17 unidades y bueno cracks, el partido entre el equipo de Santos Laguna y Querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por el canal de VIX y por el canal de aficionados y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 7 de la noche en un horario bastante familiar para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video